La salud es un derecho de todas y todos los mexicanos, el cual está previsto en el artículo cuarto de la Constitución Federal y que implica para su correcta aplicación el desarrollo de diversas prerrogativas, dentro de las que se encuentra el acceso a la información. La información antes mencionada constituye datos personales en materia de salud que son registrados en el expediente clínico, que es el documento que contiene la historia médica de una persona dejándose constancia de los padecimientos, diagnósticos, tratamientos recibidos y por ello, y debido a la sensibilidad de los datos referidos, se expidió en su momento Lanón 004 en el 2012. Sin embargo, los lineamientos previstos en la citada norma son totalmente insuficientes para proteger los derechos de acceso a la información y protección de datos personales de las y los pacientes. Es por eso que como diputada, integrante del Partido Revolucionario Institucional promuevo la presente iniciativa que estoy segura tendrá un beneficio para los usuarios de los servicios de salud, tanto en el ámbito público como en el privado en nuestro país. Por lo antes mencionado, las diputadas y los diputados de esta sexagésima tercera legislatura nos comprometemos a mover a México en materia de salud y estos temas han sido desde luego una prioridad en nuestras agendas legislativas y que el día de hoy nos ocupan. Es cuanto, presidente.